Visión Actinver presenta Hoy en nuestra sección Actinver vamos a hablar sobre la inflación global que parece estar en medio de un repunte. En Estados Unidos tuvo una disminución al año pasado, pero a partir de julio se observó un incremento de 3.0 a 3.2 por ciento y se espera que el próximo reporte pueda ser de un 3.4 por ciento. Esto ha llevado a algunos analistas a hacer un pronóstico de aumento en la tasa de interés de referencia por parte del sistema de la Reserva Federal. Y como pudiese tener eso un impacto en nuestra economía y en las decisiones de política monetaria que se toman en México, pues vamos a hablar al respecto con Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pascal. Muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, ¿cómo ven ustedes el panorama de la inflación global? Entiendo que ha habido sequías que han hecho subir el precio de los alimentos. También se han notado tensiones en la relación entre China y Estados Unidos. Hay otros factores, desde luego, pero ¿cómo ven ustedes las cosas? Sí, como bien comentabas, hemos estado viendo en los últimos meses que, si bien la inflación a nivel global se ha estado reduciendo de una manera importante, sobre todo de mediados del año pasado a la fecha, en los últimos meses le ha costado trabajo a esta inflación global seguir con esta trayectoria hacia abajo. En el caso de Estados Unidos, como comentabas, es una inflación que viene de niveles pegados al 9%. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene un objetivo de esta inflación del 2% nada más, pero en los últimos meses se ha estado estancando cerca de un 3%. Y durante el verano ha habido varios factores que han estado haciendo que los precios de diferentes insumos de producción y de patrones de consumo, pues que no hayan podido tener el descenso que uno hubiera querido tener a estas alturas del año. En particular, ha habido nerviosismo, sobre todo por el conflicto de Rusia y Ucrania. Ha empeorado en las últimas semanas las negociaciones diplomáticas. De hecho, otra vez hay posibilidades de que estas dos economías no puedan exportar tan libremente como lo habían hecho en los últimos meses, granos, metales, energéticos, y hemos estado observando un incremento de inflación a nivel global por causa de esto. En particular, durante el mes de julio, la inflación de Estados Unidos tuvo un incremento de 3% a 3.2%, los datos de precios del mes de agosto se van a publicar en este mes de septiembre, y el mercado está anticipando que esta inflación vuelva a incrementarse, que llegue a niveles más pegados al 3.5%, y con ello el mercado ha estado muy atento a ver qué es lo que dicen diferentes funcionarios de la Reserva Federal con respecto a cuál es el camino de tasas. La tasa está alta en Estados Unidos, es una tasa cercana al 5, bueno, está en el 5.5%. Hay posibilidades en diferentes instrumentos de mercado de que todavía veamos un incremento adicional, pero aunque no lo veamos, la trayectoria de tasas a nivel global, pues con estos cambios que hemos estado viendo al cierre del verano de 2023, todo sugiere que las tasas van a mantenerse bajas durante un tiempo prolongado. ¿Esto qué puede implicar para la economía mexicana? Bueno, en primer lugar, Banco de México, si bien no solamente voltea a ver la tasa en Estados Unidos, no deja de ser un ingrediente importante para su quehacer de política monetaria. La tasa en México está en 11.25%, y gran parte de lo que va a determinar lo que sucede en los siguientes meses es también cómo va a estar contagiando este entorno global al entorno inflacionario de nuestro país. Sí es cierto que la inflación ha estado cayendo en nuestro país, pero si uno le quita la inflación más volátil, la inflación que le llamamos los economistas no subyacente, es una inflación que ha estado bastante terca, que parece que va a permanecer en niveles elevados durante un tiempo prolongado, y eso pues está haciendo que Banco de México tenga que evaluar de manera muy cercana qué hacer con sus tasas. Me parece que la tasa de referencia en México tenemos que estar pensando que va a mantenerse a niveles elevados durante un tiempo prolongado. Posiblemente haya algunos espacios en los siguientes meses para hacer ajustes muy finos a la tasa, sin que eso implique un cambio de tendencia. Nosotros pensamos en Actimber que la tasa, si bien el escenario central debería ser una tasa que permanezca en 11.25%, sí creo que pudiera haber algunas oportunidades en diciembre o en la primera reunión del próximo año en febrero para hacer algún pequeño ajuste hacia abajo, pero que debemos estar pensando que el próximo año la tasa va a estar arriba del 8.5% prácticamente durante el 20-24. Bueno, ¿qué recomendación le harías a los inversionistas en este panorama de incertidumbre en torno de la inflación global? Son momentos inusuales estos años post-pandémicos, pero han ocasionado que estemos viendo un entorno de tasas elevadas y hay que aprovecharlo en cualquier portafolio de inversión. Tanto aquellos inversionistas que buscan rendimientos en pesos, ver la tasa de referencia a estos niveles es una oportunidad muy interesante para cualquier portafolio de inversión. Y también desde el punto de vista de dólares, dólares que te puede estar pagando la tasa libre de riesgo, niveles cercanos al 5%, también lo convierte en un momento atractivo y que hay que aprovechar estos últimos meses de tasa de referencia elevada. Oye, ¿el superpeso esperas que continúe? Todo parece que sí. Hay mucha demanda por pesos mexicanos a través de remesas, de los datos de inversión han salido muy positivos para la economía mexicana. Y en este entorno en el cual todo sugiere que la tasa va a estar elevada durante un tiempo prolongado, cierran de un tipo de cambio que entre 17 y 18 pesos por dólar en los siguientes meses me parece un nivel bastante adecuado. Volver a ver al peso en niveles superiores a 20 pesos por dólar en este momento parece que no están las condiciones para que eso se dé y por lo tanto el superpeso parece que seguirá durante un tiempo adicional. Pues muy bien, Enrique, me gustaría pedirte ahora que nos digas por favor dónde los pueden localizar en Actinver para aprovechar la experiencia que tienen ustedes. Gracias, Pascal. La manera más fácil de contactarnos es a través de nuestra página de Internet www.actinver.com Pues Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Al contrario, gracias a ti y a todo el auditorio. Muy buen día. Gracias.